Hola a todos, les habla Miguel Penilla, yo soy representante del Aikikai de Colombia en la zona de norte del valle. El Aikido es un arte marcial tradicional japonés que busca la armonía de la persona que lo practica interior y con su entorno. La idea básica es lograr que cuando viene una intención de ataque, utilizar la misma energía del atacante para envolverla sobre sí y disuadir al atacante de su idea inicial de crear desequilibrio. Enfoques hay muchos, así como hay muchas escuelas de Aikido. Hay escuelas de Aikido que el enfoque es muy marcial, es decir, hacia la parte de la defensa personal. Hay otras escuelas que hacen un enfoque más espiritual, que es la formación del equilibrio y de valores. Y hay otras escuelas que lo buscan de una manera deportiva, aunque tradicionalmente el Aikido no es ni deporte ni sistema de defensa, sino que estas otras dos cualidades sean como adicionales al proceso de aprendizaje y de práctica. El Aikido en Colombia inicia en 1987 cuando Sensei Luis Fernando Aldana Castellanos viene de Venezuela y empieza la difusión de esta arte con un grupo pequeño de estudiantes de la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá. A partir de allí se empieza el fomento, empiezan a crecer grupos, vienen otras personas de otros países también como Francia e Italia y empiezan a crear diferentes escuelas. De todas maneras el precursor y la, por decir, la inicial que se tiene de Aikido aquí en Colombia es de parte de la Aikikai, que es una organización internacional dirigida directamente desde el Japón. El Aikido no tiene límite de edad ni de credo, ni de raza, ni de nada. Cualquier persona está dispuesta para practicar Aikido, desde los más jóvenes hasta los más viejos, gordos, delgados, flacos, no hay ningún límite. Lo importante es que la persona conozca y entienda cuál es el fundamento y el enfoque de la práctica y decidir si se trata de un arte que quiera continuar o no. Quiero hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento a que conozcan más de la Aikido. Pueden visitar la página oficial de la Aikikai de Colombia, www.aikikai.colombia.org Allí pueden encontrar lineamientos, información básica, cómo se lleva una práctica, videos, fotografías e información acerca de diferentes sedes en Colombia donde pueden acercarse a preguntar más y conocer más sobre esta práctica. Aikikai.